A primera hora de este lunes se fueron al paro nacional miembros, trabajadores, funcionarios del Poder Judicial de la Federación y de poderes judiciales locales también. Mire, la verdad es que esto pues es específicamente lo que muchas personas piden, que se vayan. También el clamor del pueblo al haber elegido precisamente esos casi dos tercios de mayoría en la Cámara de Diputados aquel 2 de junio, pues era reformar al Poder Judicial. Y muchas personas lo que opinan, lo que piden es que sea reformado de base, sea reformado de raíz. ¿Qué quiero decir de base? De raíz. Que definitivamente haya una renovación absoluta de ese Poder Judicial, incluyendo específicamente no solo a los impartidores de justicia, es decir, jueces, magistrados y ministros, sino a todo el Poder Judicial, a todos los funcionarios. De todas formas, quiero yo informarle a usted, y así lo ha dado a conocer el mismo presidente López Obrador, esta reforma no afectaría a los trabajadores del Poder Judicial, no los afectaría en sus salarios, en sus beneficios, no habría despidos. A los que afectaría en todo caso son precisamente a esos impartidores de justicia, a los que se les ha exhibido una y otra y otra vez, a su gran mayoría, por las determinaciones corruptas en las que incurren. En un país en el que, pues, muchas personas, si no es que la mayoría de las que están en nuestros centros penitenciarios, son pobres, que no pudieron pagar, son personas de escasos recursos, que no pudieron pagar su defensa adecuada. Y, pues, en una claridad, en una realidad mexicana, en la que todos los días le informamos de alguna chicanada, alguna corruptela del Poder Judicial, alguna corruptela de algún impartidor de justicia, desde la liberación de criminales de cuello blanco o del fuero común, hasta liberación de cuentas de las familias de esos criminales, la impunidad que existe respecto a personas de altos recursos, etcétera, 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 etcétera. Situaciones que se informan todos los días, incluso en los medios de comunicación corporativos. Por eso es que lo que usted me está poniendo en estos momentos en nuestro chat, aquí, aquí en Sin Censura, resuena una y otra vez. Ok, se van a paro nacional los trabajadores del Poder Judicial, pero para muchos de ustedes dicen, pues, no nos afecta, es lo que queremos, queremos que ya no trabaje, que ya no esté en el Poder Judicial, queremos un nuevo Poder Judicial, es lo que dice el pueblo, es lo que planteó el pueblo el 2 de junio. Pero veamos y escuchemos cómo iniciaron estas acciones, cómo es que se dieron el cierre de instalaciones, vamos, del Poder Judicial, incluso con cadenas, con candados, en este acto simbólico por parte de miembros, de funcionarios del Poder Judicial de la Federación. ¡Poder Judicial! ¡Todos somos Poder Judicial! ¡Todos somos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva! ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva! Bueno, miren, no todos somos el Poder Judicial. Yo quiero insistir hasta el cansancio. Se ha planteado una y otra vez, y ahí está la reforma, ahí está la reforma propuesta. Estas personas que trabajan en el Poder Judicial podrían analizar la reforma, podrían llegar a los foros de la reforma judicial, y dicen, a ver, es que esto no me parece, aquí están diciendo que nos van a correr, aquí están diciendo que nos van a reducir el salario. No han podido justificar algo al respecto. La reforma judicial lo que busca es que no existan jueces corruptos, que se pueda determinar mediante el voto popular, mediante la democracia, a los impartidores de justicia, que se reduzcan la cantidad, pero impresionante, incontable, inexorable, de privilegios que tienen estos cuates, sus salarios multimillonarios, de los impartidores de justicia. Insisto, los impartidores de justicia, no los... Y mire qué buenos en el que le está poniendo David este cuadro, que presentaron en alguna mañanera hace algún tiempo, se ha clarificado que no van a reducir los salarios de los trabajadores, de los funcionarios del Poder Judicial, sino los de los impartidores de justicia. Miren, estas son algunas, algunas de las, de los privilegios que tienen. 90 millones de pesos para anteojos, 24 millones de pesos para el festejo del Día de la Madre, 26 millones de pesos para el festejo del Día del Padre, 235 millones para vestu... O sea, les pagamos hasta la ropa, 900 millones para traslados, 282 millones en escoltas, en guaruras, 1,177 millones para pagos por riesgo. ¿Qué es eso? Pues quién sabe qué chingados sean. Le voy a compartir con muchas reservas lo que publica Antonio López Cruz para el periódico El Universal. Le digo muchas reservas porque ya sabe usted cómo es El Universal. Su dueño es Juan Francisco Hili Ortiz, quien tiene un conflicto personal con López Obrador. Y bueno, pues uno abre las páginas de El Universal y se dará cuenta del ataque constante que existe en contra de todo lo que huela López Obrador. Pero aquí en Sin Censura, en un afán de ser imparciales y que usted obtenga noticias, notas de todas partes, le compartimos de varios medios haciéndole siempre estas aclaraciones, estas reservas. Con todas estas reservas, esto es lo que plantea, lo que escribe Antonio López Cruz para el periódico El Universal. Dice, al grito de todos somos uno y uno somos todos, empleados del Poder Judicial de la Federación, iniciaron un paro indefinido de labores en protesta por la reforma en la materia que está por dictaminarse en la Cámara de Diputados y que, entre otras cosas, plantea la sustitución de jueces, ministros y magistrados. La protesta inició en punto de las cero horas, es decir, la medianoche del lunes, con algunas decenas de inconformes y se espera que continúe nutriéndose a lo largo del día. El ultimátum se lanzó desde el pasado martes cuando integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación advirtieron un paro nacional si el Poder Legislativo no detenía la discusión de la reforma judicial. Juana Fuentes Velásquez, directora nacional de JUFET, dijo que la suspensión de labores sería la última medida si no se les hacía caso en su petición de discutir una reforma integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha patética para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esta iniciativa haciendo oídos sordos de tantas evidencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en el que se vuelva necesaria declaró el pasado 13 de agosto. Yo le digo a usted, insisto, mire, ellos podrían estar de alguna u otra forma pues en esa tesitura de leer en qué consiste la reforma judicial y llegar con las pruebas en la mano, decir, oigan, es que aquí en la reforma judicial se plantea que nos van a reducir bla, 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 que nos van a quitar bla, bla, bla. Y con eso, bueno, pues el pueblo dirá, no, pues van a afectar a los pobres trabajadores del poder judicial. Insisto, en su mayoría y ahí están las encuestas, pues la gente no confía en el poder judicial en lo general, no solamente en los impartidores de justicia, sino en sus funcionarios y trabajadores tampoco. Pero bueno, pongo usted que habría, que exista en esa reforma algún tipo de problemática para sus trabajadores. Bueno, lo único que tiene que hacer es leerla, llegar con las pruebas, ¿no? Es decir, pueblo, aquí están las pruebas, no échenos la mano. Pero no, 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 en estricto sentido efectivamente se busca la sustitución de los impartidores de justicia, la reducción de sus privilegios. Seguirán teniendo privilegios, no creo que les van a pagar tres pesos. Seguirán teniendo sus privilegios y que puedan ser elegidos por voto popular. Eso es lo que se está buscando. Simple y sencillamente. Así de sencillo. Le digo, está muy interesante la nota. No sé, don David, si de casualidad tenga las declaraciones que hizo la ministra Lene Abatres, a quien, pues la gente le ha llamado la ministra del pueblo, las tendrá por ahí. Me dice don David que no, el mensajito. Bueno, vamos a eso.